trabajar en equipo? ¿Quién nos ha hecho creer que nosotros fuimos creados para ser islas y no continentes? La respuesta en la promesa de hoy para ti. La respuesta en la promesa de hoy para ti. Que la juventud todavía está deseosa buscando de Dios y escuchando palabras del Señor. A Diel de California, a Daniela desde Colombia que está con nosotros, a Ana Beatriz, a Vicky Olivo. Buenas noches para ustedes también, que el Señor me los bendiga grandemente. Y hoy tenemos una promesa más, es la promesa número 49 que estaremos compartiendo con ustedes esta noche. Esperamos seguir con las que faltan antes de cerrar este año 2023 y comenzar muy pronto el año 2024. A la gente de Santo Domingo, allí está Emilio, Ana Beatriz, allí está también Eunice, El Cama, también está con nosotros de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Yadín, también te deseamos un feliz sábado. Y a todos aquellos que se están conectando con nosotros de diversas partes del mundo, que el Todopoderoso me los bendiga grandemente. Para mí el pastor Arnaldo Cruz es un privilegio poder abrir junto contigo hoy la palabra del Señor. Y vamos a descubrir esta noche por qué es que mucha gente hoy en día se está convirtiendo en una isla. Quieren hacer todo solos, sienten que pueden vivir solos, que no necesitan a nadie, ponen a un lado a papá y a mamá, ni siquiera quieren casarse. ¿Qué es lo que está pasando con la generación de hoy? ¿Y qué promesa tiene Dios para aquellas personas que quieren dejar la soledad de ser islas y convertirse en continentes? Vamos a orar inmediatamente después de la oración. Vamos a estar compartiendo el tema de esta noche. Oramos. Querido Dios y Padre amado, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra. No es palabra de Arnaldo, es palabra de Dios. Y queremos que tu palabra, como cada vez que la abrimos, aunque sea virtualmente, pueda traer esperanza, libertad, gozo, restauración, vida, y pueda reenfocar nuestra mente a qué es lo que quiere Dios de nosotros. Bendice cada persona que está conectada en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, familia, antes de cualquier cosa. Y el ejercicio que vamos a hacer es, tome su teléfono un momentito y comparte la transmisión. Yo lo estoy haciendo ahora mismo también con la gente que lo escucha. Porque yo escucho mucha gente diciendo, pastor, yo no soy teólogo. ¿Cómo yo puedo predicar el evangelio? Fácil. Hay un botoncito que dice compartir. Usted puede tomar la transmisión si está en Facebook y solamente darle allí donde dice share o compartir. Y ya la gente que lo siga a usted va a recibir la información sin usted tener que predicar ni hacer nada más. El Señor se encarga del resto. Y aquellas personas también que lo tienen en YouTube, pues tómalo también y compártalo con los amigos. Y yo puedo estar hablando con ustedes. No lo he compartido todavía. Muy bien. Ahí lo estoy compartiendo. Eso. Ahí está. Gracias a Dios. Así que vamos a entrar al tema de esta noche. Porque mañana a las nueve y media su servidor estará en un evento en vivo por Instagram. Junto con el director mundial de conquistadores y aventureros, el pastor, doctor Andrés Peralta. Así que a las nueve y treinta vamos a estar juntos allí hablando claro y contestando preguntas que tienen nuestros jóvenes. Y estará el director mundial de jóvenes y su servidor en el Instagram del pastor Andrés Peralta. Así que a las nueve y treinta de la noche ahí vamos a estar con el pastor Peralta. O sea, eso es exactamente en una hora. Muy bien. Familia, quiero compartir algo con ustedes. Y los que entiendan que pueden ayudarme, pues se lo voy a agradecer. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes? El día veintiuno de este mes, hoy estamos a diez, o sea, en once días, su servidor junto con mi hija mayor Laura, estaremos saliendo hacia la India para un viaje misionero. Allí vamos a estar reconstruyendo un colegio adventista en la India que tiene unos quinientos alumnos. Estamos llevando allá junto con el pastor Sergio Romero. Estamos llevando una planta eléctrica para mejorar la luz, los filtros y todo para que haya agua potable en el lugar. Estamos llevando también para un evento de evangelismo. Estamos remodelando todas las carreteras y vamos a trabajar duro. Así que vamos un grupo de personas para allá para dejar eso en buena estancia. Ya mandamos los primeros quinientos colchones para cambiar los colchones. Algunos de ellos están más duros que un cemento, ¿verdad? La cama, algunos le ponen cartón, pero ya nosotros estamos mandando los colchones para allá, para que ya cuando lleguemos los colchones ya estén disponibles. Sin embargo, el pastor Sergio Romero en la última reunión que tuvimos, todo el grupo del staff, nos menciona, por cierto, vamos a llevar médicos, dentistas, para hacer también medicina general y atender la gente. Y además estamos llevando la medicina porque usted no le puede decir vaya y cómprela porque la mayoría de ellos no tiene acceso para eso. Y Dios puso en mi corazón algo que Sergio mencionó y lo estoy tomando personal junto con Laura. La mayoría de los niños no tienen ropa interior. Y hay niños desde cinco años hasta de 16 y 17 años. Y nosotros queremos esta semana que viene ir a comprar ropa interior para niñas y para niños. Pantaloncillitos, queremos llevar panticitos para las nenas, queremos llevarle medias también para los nenes y las nenas. Y nosotros estamos separando un equipaje especial para llevar ropa interior para niños y niñas. Y queremos que usted nos ayude porque lo que nosotros podemos comprar puede ser una cantidad. Pero si más gente se une con nosotros, podemos comprar mucho más y poderlo llevar y entregárselos a ellos. Usted sabe lo bonito que es uno ponerse un vestidito pero con ropa interior abajo o un pantaloncito que no le esté pelando a uno sus intimidades porque no tiene ninguna ropa interior que proteja a uno. Por lo tanto, si usted quiere colaborar conmigo, usted puede allí, si usted tiene una cuenta de CEL aquí en Estados Unidos, mandarnos lo que sea, un dólar, cinco dólares, veinte, cincuenta, cien, quinientos, lo que sea, para nosotros comprar esta ropa interior para los niños al número 786-316-6529. Yo les doy tantas gracias a Dios porque cada vez que hacemos un pedido, no lo hacemos para nosotros, sino que lo hacemos para bendecir gente. Esta semana antepasada estuvimos bendiciendo a muchos jóvenes en la Argentina porque conseguimos 10 millones de pesos argentinos para que los estudiantes que este fin de semana se están graduando pudieran graduarse porque no tenían para el pago. Y ahora queremos ayudar a estos niños y niñas en la India. Vuelvo y repito, usted puede hacerlo a través de CEL usando el 786-316-6529 que está allí en pantalla. Y si lo quiere hacer también por Cash App, usted puede poner el e-mail a cruz27.me.com a cruz27.me.com y ayúdenos usted. Si hay alguien que ya está, nos dice, pastor, yo lo voy a ayudar, póngame allí en el mensaje de texto, en el chat, ponga allí, pastor, voy a colaborar. Sea con 5 dólares, 5 dólares no le van a dañar el presupuesto a usted, pero vamos a bendecir niños allá. Imagínese que los niños, nosotros vamos a llevar, Laura le preguntó a Sergio que quería comprarse un vestido de la India para poder trabajar allá en lo que vamos a remodelar y construir. Y Sergio le dijo que un vestidito típico de la India le puede costar hasta 10 dólares. Ahora imagínese lo que puede hacer 10 dólares, que ahora va a comprar un vestido que podemos usar esos mismos 10 dólares para comprarle ropa interior a los niños aquí, porque se nos hace más complicado comprarla allá y poderla llevar hasta allá con la ayuda del Señor. Así que le animamos a que usted pueda colaborar con nosotros. Y únase conmigo a este proyecto especial de llevarle ropa interior a los niños y niñas que son 500 en la India. Y repito, la información por Cash App, usted lo puede hacer a través de acruz27.me.com Lo que sea, si usted además tiene un dólar, mándelo, que un dólar suyo más otro de otra persona puede ser una bendición. O de lo contrario, mándelo también a través de Cash App de Cell usando el número 786-316-6529. Muy bien, gracias. Ahorita lo voy a mencionar nuevamente para aquellos que están entrando últimos a la transmisión. Pero vamos ahora al tema de esta noche. Y comencemos con una encuesta. Y la encuesta dice así. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros trabajar en equipo? Muy bien, vamos a ver qué me dice la gente. Vamos a ver lo que dice la gente. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros trabajar como equipo? Y escríbalo allí. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué a la gente le toma tanto tiempo? ¿O le es incómodo y le encanta trabajar solo? Dice Careno, por las diferencias de caracteres y por la poca tolerancia. Muy bien. Otra persona, a ver, díganos por qué le cuesta a la gente trabajar en equipo? Y prefiere mejor como llanero solitario andar solo. Dice porque no tienen, son impacientes. Dice Blanca. Dice porque tenemos nuestras ideas y no las fusionamos con otra persona. Porque no hay unidad. Dice Adriana. Dice porque todos quieren ser caciques. Dice Cusa Campos. Porque no nos amamos con el amor al prójimo. Porque creemos solo en lo que nosotros pensamos. Dice Ney por opiniones diferentes. Dice Odale por sus propias opiniones. Dice Emilio porque hay personas que no se dejan ayudar y porque se sienten incómodos. Dice Miltre por el egoísmo. Dice Yesenia por las diferencias en los temperamentos. Dice Luz porque critican lo que hacemos. Dice Daniela por el individualismo. Porque no trabajan igual. Porque no compartimos ideas. Dice Alex. Dice David porque no tenemos paciencia. Porque nos roban las ideas. Dice Marco. Tal vez a la mayoría nos gusta trabajar solo aunque está mal. Por la falta de empatía. Dice Pedro González. Dice Marilu porque no nos amamos con el amor de Dios. Dice Nancy porque no aceptamos las opiniones. Os opiniones. Uy, qué fisno estoy. Las opiniones de los demás. Dice Marta Muncia. Por temor a que otro nos domine. Porfirio. Por la desconfianza. Por la falta de amor al prójimo. Y por no compartir las mismas ideas. Dice Jaime. Muy bien. Todas esas opiniones que ustedes han dado están súper buenísimas. Vamos a ver entonces el texto bíblico. Dice Edith porque no todos queremos trabajar porque es grande el orgullo del ser humano. Muy bien. Ahora señores. Entendamos comenzando esto. Dios no nos hizo islas. Repito. Dios no nos hizo islas. Cuando usted lee el libro de Génesis en el capítulo 2. El Señor comienza haciendo una observación y dice. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. La ayuda idónea. La mayoría de la gente piensa que es solamente el esposo o la esposa. Pero ayuda idónea también son los amigos. Son los compañeros de trabajo. Son los compañeros de la escuela. Son los compañeros que estudian con nosotros en la universidad. Son aquellas personas que también tienen sueños igual que nosotros. Ayuda idónea también son esas personas que aunque no son de mi misma nacionalidad. También tienen ideas y deseos de salir hacia adelante. Nosotros. Dios no nos creó como islas. O sea para vivir apartado. Para vivir solo. Para creernos la gran cosa. Para creer que la opinión de nosotros es la única que vale. O que la visión de nosotros de la vida es la única que entendemos. Y mucha gente ha caído en diferentes problemas. Y no entiende la universalidad de la iglesia. Óigame bien. Hasta en la iglesia lo vemos esto. No entendemos que no somos una iglesia local. Que somos ya una iglesia mundial. No entendemos que usted no le predica solamente a través de las redes a dominicanos. Como en el caso mío que soy dominicano. Le estamos predicando a ecuatorianos, a venezolanos, a colombianos, a paraguayos, a bolivianos, a peruanos, a argentinos, a españoles, a franceses, a gente que vive en Europa, a gente que vive también en Asia. Le estamos predicando a gente que nos escucha desde la China, que nos escucha también de la India, que están como militares posiblemente en Hawái, que nos escuchan desde diferentes estados de Estados Unidos. Y eso significa que no todo el mundo ni piensa igual ni ha sido criado de la misma manera. Vamos a explicar eso un momentito. Yo escucho mucha gente que dice, a panameño, dice Carlota, no nos dejes afuera, pastor. No te quedaste, Carlota. Gracias. Óyeme bien. Mucha gente dice, y lo he escuchado en predicadores, que la cultura no forma parte de la iglesia. Y eso, hermanos, por más que usted no lo entienda, la realidad le dice que sí. ¿Qué es cultura? Cultura no significa que esté en contra de la iglesia. Cultura no significa que sea un pecado, que la iglesia no esté de acuerdo. Y le voy a poner ejemplos sencillos. En República Dominicana, nosotros nos saludamos y hablamos mucho con las manos. Por ejemplo, el caribeño habla mucho con las manos, el dominicano, el cubano, el puertorriqueño, la gente del Caribe, de las islas, de Bahamas, de Belice. Somos gente muy alegre y hablamos con las manos. Bueno, muy bien. Pero para otras culturas, ¿verdad? Usted no puede violar su espacio personal y ellos lo saludan de lejos. Mire, por ejemplo, oiga bien para que usted entienda lo que es la cultura. Nosotros vamos para la India la semana que viene. O sea, el día 21, faltan 11 días. Vamos para la India. Y Laura y yo estamos practicando varias cosas que tenemos que tener pendiente al ir ahora para la India. La primera de ellas, no se le ponen la cabeza, las manos, las manos en la cabeza a los niños. Para ellos es una falta de respeto. ¿Y qué voy a hacer yo? Porque yo a todos los muchachitos en Dominicana le pongo la mano. Entonces hay que poner la mano a los niños en la India. No, yo tengo que respetar que yo estoy en un país que no es el mío. Y yo tengo que respetar eso. Número uno. Número dos. Nos están pidiendo que no saludemos a las personas con la mano izquierda, aunque usted sea zurdo. ¿Por qué razón? Porque en la India hay muchos lugares, especialmente donde vamos nosotros ahora, que son gente muy humilde, que son gente pobre, que esa gente no se lava sus partes o no va al baño porque no tienen papel de baño. Por lo tanto, ellos utilizan sus manos para lavarse la colita. Óigame bien, y como ellos utilizan su mano izquierda para lavarse la colita, nosotros damos la mano, la mano derecha. Yo no puedo, aunque nosotros aquí en Estados Unidos, por ejemplo, o en mi país, como hay papel higiénico, nosotros pues usamos quizás la derecha porque podemos tener cierta más limpieza que lo que ellos tienen allá. Entonces, voy yo ahora porque voy al baño y me limpio mi colita con la mano derecha, entonces voy a saludar a la gente, me limpio con la izquierda o con la derecha, voy a violar lo que ellos están diciendo. No, yo tengo que ajustarme a las ideas, a la dinámica de vida que ellos tienen. Otro ejemplo, nosotros estuvimos en Jerusalén, estuvimos en Dubái, estuvimos en tierra de Israel, que ahora oramos por ellos y por los palestinos para que se acaben esta guerra que hay allí en la frontera con Gaza. Pero la mayoría de ellos usan vestidos. Estuvimos nosotros en Dubái y para poder entrar, yo como hombre, para poder entrar a una mezquita que ellos tienen, que yo quería conocer, una de las famosas mezquitas del mundo, ellos piden que tanto el hombre como la mujer se ponga el vestido. Ajá, si yo me pongo el vestido, ¿yo soy una persona travesti? No, porque hay países en el mundo donde utilizan falda, por ejemplo, Escocia. Es normal para ellos ponerse falda. Y es, ¿estoy yo rompiendo un parámetro? No, como hay países en el mundo que comen tacos, chilaquiles, y otros países en el mundo comen factura con submarinos. ¿Es un pecado eso? No, pero mucha gente se le olvida que eso es parte de la cultura. Nosotros cuando terminemos en la India, vamos a ir Laura y su servidor con un pequeño grupo para conocer la muralla china. Y vamos a ir a China. Ya yo sé, por ejemplo, decir Namasté, que es el saludo en la India, ¿verdad? Entonces, ahora estoy aprendiendo que a la gente adulta y aún a los jóvenes no se saluda con la mano, se saluda en la China también, inclinándose un poquito. ¿Estoy yo adorando a esa persona si me inclino? Claro que no, son disparates, escúcheme, son disparates que la gente se ha inventado haciendo ver como que la cultura no es parte de la filosofía de la iglesia y sí es parte de la iglesia. Porque el Señor, usted encuentra cultura en la Biblia. Usted encuentra a Jesús adorando en el día de reposo en la Biblia, porque el judío iba a la iglesia en el día sábado. Usted encuentra que la vestimenta que ellos usaban era parte de su cultura. Tanto el hombre como la mujer usaba vestido. Y yo escucho a mucha gente, no, porque el hombre no debe usar ropa de mujer, la mujer no debe usar ropa de hombre. Entonces póngase el vestido que se ponía Jesús en el tiempo bíblico ahora y se va a dar cuenta que usted va a hacer el ridículo porque está haciendo algo que bíblicamente es para un grupo o un sector de la población en el mundo y no necesariamente para usted. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque nosotros tenemos que reconocer que para poder trabajar en equipo tengo que respetar al otro del equipo. Que la opinión mía no es la única. Que yo tengo que ver ahora cómo piensa el resto del mundo teológicamente, espiritualmente. Tengo que ver cómo piensa el resto del mundo en cuanto a su economía, cómo nos ven los otros a nosotros y cómo nosotros también los vemos a ellos. Eso es lo que yo tengo que entender. Lo que yo tengo que entender es que el ser humano para poder aprender a convivir con otro ser humano tiene que aprender a respetar a los demás. Y el respeto viene en todas las áreas. Yo reconozco que hay personas, incluyéndome a mí, que los temas que nos gustan más de la Biblia tienen que ver con Cristo Jesús. Porque el Señor dijo en su palabra si yo fuese levantado a todos atraeré a mí. Pero tengo que respetar que hay otras personas que los temas favoritos tienen que ver con profecía. Y gloria a Dios, eso no es malo. Predíquelo si usted quiere, pero no me obligue a mí a predicar algo que yo entiendo que la profecía es Cristo. La profecía no habla solamente de una bestia o de una estatua de Nabucodonosor. La profecía es Cristo. Pero si usted quiere hablar de la profecía, no hay ningún problema. Usted, si su tema favorito de la Biblia es la temperancia y la salud, hable de temperancia y la salud. Si su tema favorito de la Biblia tiene que ver con liderazgo y mayordomía, hable de liderazgo y mayordomía. Si usted quiere predicar sobre lo que tiene que ver sobre el matrimonio, según la palabra de Dios, hable sobre el matrimonio. Pero no crea que todo el mundo tiene que hablar lo mismo que usted, tiene que creer lo mismo que usted, tiene que predicar lo mismo que usted y tiene que hacer lo mismo que usted. Porque eso no es trabajar en equipo. Eso es lo que hace que nosotros nos convirtamos en llaneros solitarios y estemos violando el concepto bíblico que el señor no es bueno que el hombre o la mujer esté solo, sino que aprenda a trabajar en equipo. Yo estuve en Argentina, aprendí a comer lo que ellos comen, aprendí de su cultura, aprendí de su economía, aprendí de su vida política, aprendí a decir también y todo lo que ellos hablan así, que me encantó como hablan en Argentina. Cuando voy a España, también me doy cuenta que yo hace mucho énfasis en hablar con la Z, pues yo respeto también eso, aunque yo la Z y la S muchísimas veces me la como. Entonces, yo tengo que reconocer que el trabajo en equipo tiene que ver con más de un pensamiento, tiene que ver que Dios no tiene problemas con la diversidad, siempre y cuando Dios se mantenga en la unidad. Repito, Dios no tiene problemas con la diversidad. Es más, según la Biblia, no Arnaldo, quien inventó la diversidad fue Dios. Usted no encuentra solamente un solo tipo de peces en el océano. Usted encuentra miles de peces y colores diferentes y tamaños diferentes y formas diferentes y cara diferente. Como también usted encuentra diferentes personas en el mundo. Uno son más claritos, otros son más oscuritos, unos son el pelo natural, otros son el pelo rubio, otros son el pelo liso, otros son el pelo así, crespo. Usted encuentra diferentes formas de cuerpo, uno así, formato cadáver como yo, otro más saludable, otro más esbelto, otro quizás más gordito, otro también más definido su cuerpo. Esa diversidad la inventó Dios. ¿Por qué queremos nosotros obligar a la gente y especialmente a la gente de la iglesia que viva como vivo yo y no como Dios creó al mundo, que sea diverso? Los temas que necesitamos compartir en la palabra de Dios tienen que incluir la diversidad. Diversidad en la adoración, diversidad en el concepto de que todos vengan al Señor, diversidad tenemos que presentar también de la forma como presentamos el mensaje. Estuve hace un par de días cuando en un evento de comunicadores donde más de 42 países de la división interamericana estuvieron allí los comunicadores y que yo le decía a ellos, yo recibí un regalo de Navidad en noviembre. ¿Por qué razón? Porque vi gente, creadores de contenido que están impactando de forma diferente. Algunos están impactando a través de Instagram, otros están impactando solamente a través de Facebook, otros están impactando usando a TikTok, otros están impactando a través de Twitter que ahora se llama Edge, otros están impactando a través de documentales, otros a través de música, otros a través de películas para presentar en el cine. Y esa diversidad está haciendo que la iglesia esté creando un impacto impresionante para el mundo y que gente de diferentes partes del mundo estén encontrando el mismo mensaje de Jesús. Vimos trailers de películas basadas en Daniel, como vimos trailers de películas basadas también en la felicidad para los niños. Vimos trailers de películas basadas en familia, como vimos trailers de películas allí de los jornaleros, por ejemplo, predicando el mensaje allí en un lenguaje campesino, como se hicieron las parábolas. Vi gente creando contenido en parábolas, como vimos también a alguien que vino de la Asociación General, que fue el director de comunicaciones, hablando de cómo podemos usar la música para impactar a las personas y cómo Dios se mueve en cada nota musical, aunque uno sea corchea, otro sea semicorchea, otro sea fusa, otro sea semifusa, otro sea blanco, otro sea negra, otro sea redonda, otro sea un silencio musical. Esa diversidad es lo que hace que nosotros seamos diferentes. Ahora bien, mire por qué le menciono esto. Cuando usted va al libro de 1 Samuel, en el capítulo 7, hábralo conmigo un momento, el libro de 1 Samuel, capítulo 7, encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 11 que los filisteos habían hecho la vida imposible al pueblo de Dios durante 20 años. Golpe por aquí, golpe por allá, y lo limitaban por aquí y por allá, y se llevaban esclavos de esto, y se llevaban esclavos de aquello, hasta que el Señor escuchó la oración del pueblo cuando Samuel le dijo al pueblo, señores, el problema es que el Señor no va a estar con nosotros hasta que no nos consagremos. Vamos a unirnos, vamos a consagrarnos, vamos a buscar esperanza en el Dios del cielo, vamos a pedirle al Todopoderoso que nos ayude, y la gente se le olvida que no descenderá al fuego del Espíritu Santo mientras la iglesia esté dividida. Repito, no descenderá al fuego del Espíritu Santo hasta que la iglesia no esté unida. Esa lluvia tardía que se espera tiene características, tiene pedidos especiales, tenemos que estar unidos. Lea el capítulo 1 del libro de Hechos y se va a dar cuenta que hasta que el pueblo no estuvo unido, unánime, que dejaron sus agendas personales, que dejaron de estar haciendo videítos, criticando a otros, y ahora se unen para proclamar el mensaje de Jesús. Cuando eso sucedió, entonces descendió el Espíritu Santo. Entonces, no sigamos orando por el Espíritu Santo. Escúcheme, no sigamos orando para que se derrame el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se va a derramar cuando nosotros dejemos el orgullo a un lado, dejemos nuestras opiniones personales y aceptemos la palabra y la obediencia y lo que quiere el Espíritu de Dios con nosotros para que descienda unánimes y juntos a la Iglesia de Dios, el Espíritu de Dios. Hasta que papá, hasta que mamá, hasta que la hija y el hijo no se sienten y se pidan perdón, no se sienten y se pongan de acuerdo, no se sienten y hagan ahora una agenda de bendición de un sueño que tienen como familia, hasta que no reclamen como familia. El poder del Espíritu Santo no va a descender tampoco el Espíritu Santo en tu casa. Escúcheme, tiene que haber unidad en la diversidad. Aquí somos cuatro familias, cuatro miembros diferentes en esta casa. Menchi es colombiana, Laura es dominicana, Gaby es puertorriqueña y yo soy Colombo domínico boricua. Óyeme bien, porque son los tres países donde he vivido la mayor cantidad de tiempo en mi vida. Ok. Menchi tiene una percepción de Dios diferente a la mía. Yo nací en la iglesia, me crié en la iglesia, he estado todo el tiempo en la iglesia, Menchi llegó a los 16 años a la iglesia y el Señor tuvo que cambiar muchas cosas en ella, en esa primera etapa de su vida, donde se crió con un padre ateo, con una mamá que estaba pendiente también a la política, ¿verdad? Y entonces el Señor tuvo que sanar todas esas heridas en ella, pero tuvo que sanar también heridas en mí, que aunque estaba en la iglesia, mis padres eran fundadores de iglesia, y estaban más tiempo atendiendo la iglesia que a mi hermano y a mí, y nos amaban con el corazón, pero tenían como prioridad primero Dios, luego la iglesia y luego el resto de la tribu. El Señor tuvo que sanar eso para que mis hijas disfrutaran de otra cosa y se dieran cuenta que aunque su papá es pastor y predica en la iglesia, su papá también estaba sacando, aunque no cantidad de tiempo, pero estaba sacando el tiempo para poder compartir con ellas y por eso ya viajan siempre con nosotros y compartimos siempre como familia y hemos pasado hambre juntos, pero hemos disfrutado también juntos. Tenemos que ponernos de acuerdo como familia para entender que de acuerdo a la crianza que te dieron, a las situaciones que enfrentaste, en esa diversidad de crisis y problemas y hasta de éxitos o fracasos que tuviste, tú puedas ver la mano de Dios obrando, uniendo a tu familia. cuando el pueblo decidió, dice el versículo 8 hasta el 11, decirle al Señor, Señor, es verdad, te hemos fallado, no hemos sido los mejores cristianos, pero ahora te vamos a buscar de corazón, ahora vamos a vivir específicamente para ti, ahora Señor, reconocemos que no hay nada mejor que tú, cuando el pueblo reconoció eso, entonces, el Señor libró a Israel de los filisteos y cuando el Señor libra a Israel de los filisteos, hay una porción bíblica que usted puede ver en el versículo 12 que viene el profeta Samuel, toma una piedra y la puso allí entre Mispah y Zen, Mispah y Zen eran unos lugares, ¿verdad?, geográficos y levantó la piedra y le puso por nombre a ese lugar Ebeneser, Ebeneser significa piedra de ayuda, Ebeneser significa que ellos reconocen que el Señor fue que los ayudó, Ebeneser significa que el sustento de ellos fue Dios, que el libertador de ellos fue Dios, que el pueblo ahora aceptó trabajar en equipo con el Dios del cielo, escriba allí conmigo Ebeneser y póngalo allí, usted va a poner Ebeneser y ponga allí Ebeneser, ¿sabe por qué?, porque cuando usted pone Ebeneser, usted está reconociendo que usted quiere trabajar en equipo con Dios, yo quiero que el Señor sea parte de mi equipo en mi matrimonio, yo quiero que el Señor sea parte de mi equipo en mis finanzas, yo quiero que el Señor sea parte de mi equipo en mi vida emocional, yo quiero que el Señor sea parte de mi equipo en mi casa y en mi familia, yo quiero que el Señor sea parte de mi equipo y sea la piedra de ayuda en mi vida espiritual y sea la piedra de ayuda en mi vida emocional y sea la piedra de ayuda en mi vida matrimonial y sea la piedra de ayuda en mi vida financiera y sea la piedra de ayuda en mi vida eclesiástica y sea la piedra de ayuda en mi vida laboral y sea la piedra de ayuda en mi vida académica y sea la piedra de ayuda en los sueños que yo tengo yo quiero que esa piedra sea mi ayuda pero para eso yo tengo que aprender a trabajar en equipo la promesa de hoy es para los jevenecer aquellos que quieren trabajar en equipo en la iglesia yo no estoy de acuerdo yo Arnaldo Cruz lo digo públicamente no estoy de acuerdo en que los viejos y los jóvenes estén separados en la iglesia sería la forma más fácil de resolver el problema pero eso empeoraría muchas cosas en la iglesia ¿por qué yo no estoy de acuerdo que los viejos y los jóvenes estén separados? ¿sabes por qué? porque los viejos tienen la experiencia los muchachos tienen la creatividad los muchachos tienen la pasión los muchachos tienen la energía pero tengo que reconocer que tienen que sentarse los viejos y los jóvenes a negociar los viejos tienen que entregar la antorcha no tenga miedo a entregarle la antorcha a los jóvenes porque este movimiento apentista lea la historia parece que usted no la ha leído lea la historia la mujer que nosotros más respetamos como iglesia apentista el séptimo día el señor la llamó teniendo 17 años y nosotros la respetamos ¿por qué? porque ella decidió que su piedra de ayuda fuera el venecer que su piedra de ayuda fuera Jehová de los ejércitos ahora yo le pregunto ¿no pueden los jóvenes hoy en día también reclamar lo mismo de que la piedra de ayuda de ellos sea Dios? sí ¿puede Dios usar a un joven como Luis de 51 años? sí ¿cómo puede obrar Dios también con un joven que tenga 15 años? al revés de Luis Dios lo puede usar pero tenemos que entender que las cosas no son como antes que esa iglesia en la que adorábamos nosotros ya no existe familia yo escucho gente peleando por disparates y lo tengo que reconocer así y vuelvo y lo repito con toda la autoridad del mundo eso es un disparate que dicen ahora que por qué los predicadores y los pastores suben con un iPad o con una tableta y no suben con la Biblia si usted quiere usar el concepto bíblico deberíamos subir al púlpito con los rollos del Kun Ran y del Mar Muerto así como le entregaron el rollo a Jesús en Mateo en Lucas donde el señor lee a Isaías 61 por favor significa que porque aquellas eran en el rollo y ahora es en una Biblia impresa tiene menos poder y menos autoridad eso es mentira significa que porque ahora no estoy usando la Biblia y utilizo el iPad que tiene la misma Biblia los mismos versículos en más idiomas con más notas que uno puede tomar en cuenta al leer el texto bíblico con más detalle hasta con mapas geográficos para yo ver lo que está pasando significa que si yo lo utilizo el iPad no está esa bendecida eso es un disparate familia entonces hay que negociar hay que negociar de que sigue siendo el mismo Dios con el mismo poder la palabra de Dios no ha cambiado pero los métodos pero los métodos han cambiado antes predicamos puerta a puerta antes predicamos a través del periódico antes predicamos a través de la radio antes predicamos a través de la televisión y ahora nosotros estamos predicando a través de las redes sociales donde está la gente la gente estaba antes en una carpa para allá vamos la gente estaba antes en una radio para allá vamos la gente estaba antes en una televisión pues para allá vamos ahora la gente está en las redes sociales, pues por allá vamos a predicar a la gente con el nombre del Señor pero los viejos y los jóvenes tienen que trabajar juntos y hay evidencia bíblica lea el capítulo 17 del libro de Hechos donde meten preso a Pablo y a Silas el viejo era Pablo y Silas era el joven y los dos estaban cantando y yo estoy seguro que el canto que estaba cantando Pablo no era el mismo canto que estaba cantando Silas pero se abrieron las puertas igual, hubo el terremoto igual, se rompieron las cadenas igual porque podemos trabajar juntos en el nombre de Cristo de Dios en el de Cristo Jesús que funciona todavía y a predicar puerta a puerta sí, pero le van a seguir estrellando puerta en la cara cuando dice el libro Ministerio de Curación en la página 102, usemos el método de Cristo ¿cuál es el método de Cristo? vamos a ir a predicarle no a un desconocido, vamos a hablarle a la vecina que vive al lado de nosotros que la vemos todos los días cuando sale a limpiar el patio comencemos como dice el Señor pues Jerusalén que son los que están cerca pero dejémonos nosotros de estar creyendo que mi posición o mi forma de ver el Evangelio o mi forma de predicar el Evangelio es la única que hay tenemos que aprender nosotros a trabajar como equipo tenemos que reconocer nosotros que necesitamos del Dios de la salvación tenemos que reconocer nosotros como dice Adriana que en la unión está la fuerza y eso es verdad ahora mire bien cuidado con lo que nosotros pedimos porque a veces nuestro corazón no está listo para pedir que se derrame el Espíritu Santo porque si usted está pidiendo que se derrame el Espíritu Santo significa que usted está entendiendo y que está de acuerdo para que el Espíritu Santo traiga unidad dice Margarita pastor ya usted está en las redes quien tocará las puertas e impactará a mi ciudad tú Margarita pero no comienza por la ciudad comienza por tu vecina comienza por tu compañero de trabajo yo le digo a todo el mundo no tienen que estudiar teología para tener el mismo impacto que tiene un pastor porque tú eres la pastora de tu barrio tú eres el pastor de tu compañero de clase tú eres el pastor del taller donde tú trabajas allí donde tú estás trabajando tú eres el pastor de ese taller de mecánica tú eres la pastora de esos alumnos que tienes en el salón de clase entonces predica a esa gente pero utiliza tu entorno y sé creativo para llevar el mensaje ¿por qué digo que es peligroso que nosotros estemos pidiendo el Espíritu Santo? porque si lo pedimos tenemos que estar claros que lo primero que nos va a pedir el Espíritu Santo es trabajar en equipo que el Espíritu Santo no nos si nosotros pedimos fama y poder y no estamos listos ni ha sido derramado sobre nosotros el Espíritu Santo nos vamos a corromper que si nosotros pedimos autoridad y no nos sometemos al Espíritu de Dios seremos líderes peligrosos que si nosotros estamos pidiendo conocimiento sin la capacidad de ser enseñado por el Espíritu de Dios nos vamos a convertir en orgullosos que si nosotros queremos cosechar sin sembrar nos vamos a convertir en engreídos que si nosotros mientras que un corazón no está preparado no importa es más no si un corazón está preparado con el Espíritu de Dios no importa lo que Dios nos dé no importa lo que Dios nos pida no importa lo que Dios nos quite nosotros vamos a permanecer fiel en el nombre de Cristo Jesús amada familia yo no sé mi don no es predicar yo estoy casi convencido lo he compartido con mucha gente mi don no es predicar mi don es trabajar en equipo a mí me gusta trabajar en equipo yo no soy persona de trabajar solo yo apoyo ministerios yo apoyo este influencias en redes sociales no importa en qué parte del mundo estén yo apoyo músicos yo apoyo predicadores yo apoyo pastores nosotros debemos aprender a trabajar con equipo usted no se imagina cuánto yo celebro el éxito de los otros a mí no me preocupa el éxito del otro a mí no me da tristeza que el otro le vaya bien a mí no me da preocupación que el otro tenga más más influencia o más seguidores que yo gloria a dios mientras más gente está haciendo bendición bendito sea el señor como tampoco me preocupa pedir opinión yo tengo asesores que me asesoran específicamente en instagram y son jóvenes más jóvenes que yo la mitad y hasta menos de la mitad de la edad mía tengo personas damas por ejemplo tengo una amiga en nueva york que ella es la que está supervisando mis redes de tiktok y de instagram gratuitamente ella me dice pastor mire encontré esto nuevo implementelo y yo obedezco ni siquiera le pregunto si funciona o no ella sabe que funciona y ella lo que quiere es lo mejor para mí y yo la respeto con todo el corazón del mundo tengo teólogos que me ayudan a preparar mis sermones que yo los llamo con confianza y pregunto esto mira no sé aquello porque el griego dijo esto y no entiendo por aquí y ellos me explican eso es trabajar en equipo familia yo no puedo decir que yo lo sé todo yo tengo una hija que me hizo la introducción para la lección de escuela sabática yo tengo una esposa que está pendiente a mi ropa a los colores que me quede mejorcito y que me vea bien y bonito y que represente dignamente a mi Dios y que me vea joven yo tengo una hija que está pendiente a que su papá esté listo para presentar la palabra y me da recomendaciones ella que tiene 12 años y la otra que tiene 22 de cómo llegarle a ello cuáles son los temas que están preguntando los jóvenes hoy en día eso familia es trabajar en equipo y Dios anda buscando una iglesia que quiera trabajar en equipo Dios anda buscando una iglesia que quiera marcar la diferencia Dios anda buscando una iglesia que quiera unirse como equipo y pueda glorificar el nombre de Jesús por eso Samuel termina diciendo allí en el versículo 12 de 1 Samuel capítulo 7 él dice le puso aquel lugar ebenecer y dijo estas palabras hasta aquí nos ayudó Jehová Dios quiere ayudarte Dios quiere bendecirte Dios quiere trabajar contigo la pregunta es ¿quieres tú trabajar con él? ¿estás dispuesto tú hermano y hermana de la iglesia fundador de iglesia a ser el mentor de los muchachos? a veces su música es media complicada no son los gustos míos pero puedo yo servir como guía para ayudarlos a que su música sea de bendición y de impacto para otros e irlo guiando a lo que nosotros creemos que es el ideal musical para impactar el corazón estamos nosotros a preparar ancianos ancianas de iglesia jóvenes en la iglesia para que ellos sean los que nos sustituyan y esta iglesia no pierda sino que esta iglesia siga ganando y avanzando en el nombre de Jesús ¿estás tú dispuesto joven también a entender que nosotros no ministramos solamente a jóvenes que también ministramos a los adultos y mayores de la iglesia y que si a ellos les gusta su signo del inario vamos a cantarle sus lindos himnos del inario para que ellos puedan recordar lo bonito que es adorar a Dios a su manera usted no peca joven con cantar los signos del inario que cantan nuestros hermanos de la iglesia usted no peca adulto con también cantar un canto que tienen los muchachos porque el Espíritu de Dios no solamente inspiró al siglo XVIII también sigue inspirando jóvenes y buenos músicos en el siglo XXI eso es trabajar en equipo todo joven que yo pueda ayudar que yo pueda guiar que yo pueda bendecir yo lo quiero bendecir en el nombre de Jesús y yo soy un viejo yo tengo 47 años pero usted no se imagina el gozo que es para mí cuando los niños vienen y me abrazan porque escuchan mis sermones cuando vienen adolescentes diciendo el pastor yo estoy en la iglesia todavía gracias a sus sermones eso ya a mí me llena de satisfacción a mí no me importa lo que me critiquen o me escriban o me juzguen o me hagan video no importa yo bendije ya a un muchacho yo bendije ya con la palabra de Dios a un adulto de la iglesia yo bendije también a un niño de la iglesia y eso es el pago mayor que puede recibir una persona que quiere influenciar con el mensaje y el espíritu de Dios a otra persona quieres hacer equipo con Dios yo quiero orar por 124 personas que quieren hacer equipo con Dios que quieren decirle al Señor quiero hacer equipo contigo acuérdese no ponga todavía acuérdese oígame bien si usted dice que va a hacer equipo con Dios y no acepta trabajar en equipo con su hermano no escriba nada mejor quedarse callado y así usted no se compromete pero si usted quiere hacer equipo con Dios ponga allí esta frase yo y pone el nombre suyo quiero hacer equipo con Dios oígame bien y usted pone su nombre no ponga solamente yo quiero hacer equipo con Dios no no ponga el nombre para que quede claro y yo estas 48 horas hasta el domingo en la noche voy a orar específicamente por esas 124 personas yo quiero hacer equipo con Dios mira ahí puso Diana yo Diana Araujo quiero hacer equipo con Dios y comience usted y haga lo mismo ponga el nombre suyo y ponga la frase quiero hacer equipo con Dios ahí puso Giselle yo quiero hacer equipo con Dios Maricruz Fernández quiero hacer equipo con Dios Nibardo quiero hacer equipo con Dios Carolina Encarnación Abraham Leticia María Jenny yo quiero hacer equipo con Dios y yo quiero orar por esas 124 personas acuérdese que si usted pone que quiere hacer equipo con Dios si usted quiere que Ebenecer sea su piedra de ayuda óigame bien tiene que también usted convertirse en piedra de ayuda para los jóvenes para los adultos para los nuevos miembros en la iglesia y aún para aquellos que ni siquiera están en la iglesia pero que tú puedes ser esa piedra de ayuda que Dios está enviando para hacer equipo con el Dios del cielo vamos a orar querido Dios y Padre amado que Ebenecer sea una realidad en nosotros que podamos reconocerte a ti como nuestra piedra de ayuda como nuestra mayor bendición y como quien desea a través de su Espíritu Santo que en medio de la diversidad podamos mantenernos en unidad gracias Señor por la diversidad gracias Señor por los diferentes sueños diferentes pensamientos diferentes liderazgos de iglesia diferente forma de ver la vida de ver la Biblia y permítanos Dios eterno que no importa que libro leamos en la Biblia te podamos encontrar a ti nuestra nuestro Ebenecer y nuestra piedra de ayuda ayúdanos a reconocer que hasta este momento nuestra iglesia está en pie gracias a ti a este momento nuestro matrimonio está en pie gracias a ti nuestra vida espiritual está en pie gracias a ti nuestros hijos están en pie gracias a Ebenecer porque hasta aquí nos ha ayudado el Dios del cielo ayúdanos más y sé nuestro Ebenecer en lo que resta de nuestros días en el nombre de Jesús amén amada familia del gozo gracias por adorar conmigo esta noche no olvide lo que pedimos al principio si usted no estaba al principio la transmisión nosotros en 11 días salimos para la India para poder bendecir a 500 niños de una escuela ventista en la India y usted puede ayudarnos queremos comprar ropa interior pantisitos y pataloncillitos y pantaloncitos cortos para y media para los niños y niñas en la India y la forma de usted poderlo hacer lo dije al principio este alguien me decía pastor feliz sábado yo sé que me lo puso ese feliz sábado fue de que no se pide dinero los sábados porque yo no estoy pidiendo dinero para comprar galletas no estoy pidiendo dinero para irme de vacaciones estoy pidiendo dinero para ayudar a gente usted puede hacerlo allí por cell escribiendo el número 786-316-6529 o puede hacerlo a través de cash app allí al email que está en pantalla acrus27 arroba me punto con tomen una foto ahora con su celular a la pantalla un screenshot para que lo tenga allí a través de cash app acrus27 arroba me punto com ayúdanos a comprar ropa interior que vamos a comprar a final de la próxima semana para los niños y las niñas aquellas personas que están viendo la transmisión después de en vivo también ayúdenos vamos a estar recibiendo ese dinero este toda esta semana para llevar esperanza y podamos convertir a nosotros en las manos y los pies de Jesús en la India y aquellas personas verdad por cell 786 tómenle una foto a la pantalla ahora 316-6529 Nico me pregunta si por vivo Nico escríbeme en privado para ver cómo podemos recibir tu ayuda y gracias a todo corazón por unirte con nosotros para como equipo poder ahora bendecir a estos niños que van a conocer de Jesús a través de un panticito a través de unos colchones nuevos a través de agua filtrada y también a través de unos pantaloncillitos y medias que Laura y yo queremos llevar para este grupo especial gracias familia el todopoderoso me les bendiga para mí el pastor Ronaldo Cruz ha sido un gozo poder acompañarles en esta noche que el señor le bendiga mucho si le gustó este tema denle like compártelo también en sus redes sociales toma el enlace y mándelo a su grupo de whatsapp y mañana a las 3 de la tarde estará saliendo la lección número 7 de su servidor en la escuela sabática la va a poder encontrar en nuestro canal de youtube también vamos a poner enlace en facebook y si usted está suscrito a nuestro canal de whatsapp búsquenos como arnaldo cruz y allí va a poder recibir semanalmente el estudio de la lección que dios le bendiga nos vemos en la próxima su hermano amigo y pastor arnaldo cruz bendiciones familia chao y y y y y y y